Brebaje en la delantera, dominando la séptima del programa, tercera válida para el 5 y 6, cuando entran ya a la recta final, entró solo en la recta este caballo, Brebaje, dominando Brebaje, viene el tordillo, Salitre atropellando por la balanda, dominando Brebaje y también atropella por el centro el caballo paraguachín, Salitre contra Brebaje, está dominando Brebaje, insiste Salitre por dentro, Brebaje en punta, dominando el 2, les gana Brebaje en la carrera, les gana Brebaje con Eduardo Vélez, en el segundo Salitre, tercero para guachín, en el cuarto Faye, en el quinto Galletero, el último para Ramoncín, la victoria es para el 2, el caballo Brebaje en la tercera válida.